Y en segundo lugar, ustedes saben que hace como dos semanas me mataron, ¿no? Ustedes supieron. Supieron que me mataron, sí. Metieron seis tiros y que estaba... Había una movilización policial terrible en el hospital militar porque estaba muerto. Lamentablemente, hoy es... Diez, veinticinco, sábado de carnaval, precarnaval, y sigo vivo. Bueno, el que... Vean ustedes qué paradoja, ¿no? El que escribió el Twitter está preso. O el que escribió ese mensaje. Está preso y cantando más que piolín. Y detrás de este piolín está uno de voluntad popular que fue el que pagó para eso. Cosas, ¿no? Aparte de eso, lo que le prometieron era que como la noticia iba a ser viral, él se iba a ganar unos 700, 800 dólares. ¿Ves qué barato le salió y ahora está preso? ¿Qué barato le salió salir preso? Le iba a salir como en 700, 800 dólares por tirar esas noticias virales. ¿Qué régimen? ¿Y qué falta de libertad de expresión hay? Que un tipo salga por las redes y diga que uno está muerto. Así mismo, pues, que te mataron. Y algunos disfrutándolo, por supuesto.